Bueno, acá estamos de regreso en esta segunda mañana y tal como lo prometimos, vamos a dialogar con Javier Delgado, secretario o delegado de la seccional General López de AMSAFE, porque hay varios temas para charlar. Javier, ¿cómo te va? Buen día. A ver, no te estamos escuchando, Javier. No sé si es un tema tuyo y tenía que activar el micrófono, o probablemente... A ver ahora. A ver si te escuchamos ahora. ¿Ahí se escucha? Ahora sí, ahora sí, perfecto. Bueno, renovamos el saludo. ¿Todo bien? Bien, bien. Buen día, ¿cómo andan? Bien. Bueno, Javier, un par de temas fundamentales para charlar, que son de estas últimas horas. El primero de ellos es temas paritarias. Primer acercamiento, primera reunión, expectativa de propuesta de parte del gobierno para el día lunes. ¿Cómo están siguiendo esa discusión, ese debate? Sí, un poco con sabor amargo por lo que pasó el día lunes, porque, bueno, recordemos que esta reunión del día lunes estaba pautada en el acta paritaria desde marzo. Es decir, que hubo mucho tiempo como para que el gobierno pensara o elaborara alguna propuesta. Y, sin embargo, bueno, llegamos a la reunión el día lunes y no hubo ninguna propuesta por parte del gobierno provincial. Y además porque también, bueno, la preocupación gira alrededor de que sabemos que mientras más semanas van pasando, la inflación no se tiene, y nosotros, por acuerdo paritario, que, bueno, a nuestro entender, y lo habíamos dicho allá a principios de año, muy lejos de las necesidades de nosotros, al punto de que lamentablemente eso se ha confirmado, en la medida en que, bueno, nosotros estaríamos perdiendo actualmente entre 8 y 10 puntos. Es decir, que la inflación proyectada o pensada para julio, que se va a dar a conocer siempre a mediados del mes de agosto, ya está siendo pensada que, bueno, la anual va a ser 60% y nosotros, bueno, recién en estos días vamos a estar cobrando con el 49,1. Bueno, con lo cual vamos a quedar muy lejos de la inflación y, bueno, por eso necesitamos que haya un acuerdo que, más allá de los porcentajes que se abren, me parece que el eje tiene que ser una gávera y no como la que tuvimos en los primeros 6 meses, que, bueno, que fue una herramienta pálida para llegar a las necesidades nuestras. Sí, me parece que fue un acuerdo, obviamente, bueno para el gobierno y malo para nosotros. Así es. Sí, está claro que con estos índices de inflación todos los acuerdos han quedado atrás, ¿no? Digamos, hay una necesidad de actualización que es, creo que, reconocida por todos los sectores. El tema va a ser de qué manera se va a articular, ¿no? Y cuál va a ser el porcentaje que ofrezca el gobierno. Sí, sí, así es. Por eso a nosotros nos parece importante que, bueno, que si el gobierno mantiene su posición de que los trabajadores de la provincia no pierdan ante la inflación, que lo viene diciendo pero no lo viene sosteniendo con hechos o con propuestas, digamos. Por eso digo, si sigue sosteniendo esa idea estaría bueno que la materialice y me parece que tiene que ir por el lado o la solución con una herramienta de cláusula gatillo que, bueno, me parece que va a ser la única herramienta que vamos a tener acceso nosotros como trabajadores. No digo, ya somos escépticos a cuanto empatar la inflación, por lo menos acercarnos y no quedar tan lejos. Es así. Bueno, hasta ahora el gobierno ha sido reticente a la cláusula gatillo, digo, ¿no? Claro, y lo que mencionó o que ellos hablaban de cláusula gatillo, bueno, no era tal, digamos, porque si hubiese sido una cláusula gatillo nosotros en la actualidad no estaríamos perdiendo 8, entre 8 y 10 puntos. Por eso también nosotros que, por lo menos desde el sur de la provincia, siempre queremos que las cosas sean claras y que no jueguen o no hablen con dobles discursos, digamos, porque el Ministro de Trabajo habló de una cláusula gatillo, pero esa cláusula gatillo era solo el adelanto de un tramo en el marco de la propuesta, pero no era una cláusula gatillo de actualización automática como nosotros habíamos solicitado, digamos. Es así. Entonces, en definitiva, habrá que ver qué les proponen el lunes, y bueno, como siempre, después se debatirá con las bases. Sí, sí, así que, bueno, expectante a eso, nosotros obviamente se puso esto sobre la mesa y por ahí hay un poco de diferencia en relación a mencionar la realidad. Nosotros, independientemente del resultado, siempre queremos decir la verdad, y los números son los reales, y menciono esto por algunos dirigentes provinciales que nos señalan esto de que, bueno, estamos perdiendo 8 puntos, digamos. Digo, más allá de cuándo, no sé la inflación, porque la inflación, claro, la inflación de julio se va con los mediados de agosto, pero ya sabemos que la inflación de julio va a estar por encima del 7 o cerca del 8%. Si nosotros hacemos el acumulado, estamos perdiendo 10 puntos, y julio ya pasó, y esa actualización nos la cobramos. Por eso hay algunos dirigentes provinciales de diferentes sindicatos estatales, incluido el nuestro, que nos señalan tan fuertemente esto. A nosotros sí nos parece importante decir, porque de última, después vemos nosotros, como trabajadores, qué hacemos, o qué opina la sociedad, pero sobre la base de lo que sucede, no intentando disfrazar las cosas con fechas engañosas o cosas por el estilo. Sí, está claro que la inflación siempre se la corre de atrás, digo, ¿no? Cuando se dice que se empata, ya en realidad es sobre lo que ya pasó, digamos, y sobre todo cuando hay porcentajes tan elevados como los que estamos viviendo actualmente. Sí, sí, por eso, digo, llama la atención y hasta incluso genera, o es tragicómico que algunos dirigentes no quieran esconder esto, digamos, cuando es muy obvio, digamos. Es así. Bueno, veremos cómo sigue esta historia, ¿no? Por lo pronto, ¿cuál es la sensación que ustedes observan en los docentes? ¿Cómo están viviendo este año con esta cuestión económica en general? Sí, no, a nosotros nos genera, en este último tiempo, digamos, en el mediano y corto plazo, no solo hemos tenido mucha, lo que le ha pasado a todos los trabajadores, ¿no? Esta pérdida de poder adquisitivo, sino también mucha recarga laboral. Hemos tenido muchas solicitudes por parte del Ministerio con tareas que a nuestro entender no eran tan importantes y se han olvidado otras que sí son importantes y entonces hemos visto muy alteradas las condiciones de trabajo en ese sentido. Y eso ha repercutido en términos negativos y además, bueno, porque entendemos que hemos estado ante un gobierno provincial que desde el 2019 a esta parte siempre tuvo una actitud de destrato hacia la docencia, o sea, hacia los trabajadores estatales en general, digamos. Recordemos que nosotros el año pasado, en el segundo semestre, tuvimos paros muy extensos y recién logramos una actualización en diciembre, pero el año pasado fue muy duro en términos de poder adquisitivo y también la pelea que tuvimos que dar para lograr esa actualización a fin de año. La expectativa es que eso no vuelva a suceder este segundo semestre, pero bueno, tampoco hemos visto indicios de que el gobierno esté trabajando para que eso sea diferente, digamos. Esperemos que no sea así. Sí, y recordemos además con descuentos de salario, después se devolvieron, pero un mes después, digamos, ¿no? Unas situaciones que se tensaron demasiado en algún momento. Sí, sí, aparte, digamos, recordemos que el ministro de Trabajo violó la negociación colectiva el año pasado, digamos. Un gobierno que reivindica la tradición de la defensa de los trabajadores fue el gobierno que violó la negociación colectiva descontándole al sindicato más numeroso, que es el que tiene la posibilidad de poder aceptar o rechazar una propuesta salarial, y terminó pagando a grupos minoritarios dentro del sector, violando no solo la ley de paritaria provincial, sino la negociación colectiva, digamos. Y eso también fue poco señalado por los dirigentes sindicales de los sindicatos estatales en general. Nosotros sí lo estuvimos señalando porque nos parece... No, no es menor, digamos. Una cosa es que perdamos por el adquisitivo que es la condición de trabajo, pero además que se violen las herramientas que nosotros tenemos para defender esa situación. Acá se avanzó con todo. Empeoraron las condiciones de trabajo. Se luchó mucho para no perder tanto en términos de poder adquisitivo y encima se violó abiertamente la negociación colectiva. Nosotros esperemos que en esta segunda parte del año no pase lo que pasó en la segunda parte del año pasado. Bueno, por lo pronto esta parte del año no arrancó bien con el tema salarial porque ayer nos anoticiábamos de estos descuentos indebidos que el gobierno los reconoció y que, bueno, dijo que los va a pagar el día viernes. ¿Pero qué fue lo que pasó y tuvieron muchos docentes afectados acá en la delegación? Sí, sí. Básicamente tenemos dos situaciones que fueron sorpresivas, digamos. Uno alrededor del tema del impuesto a las ganancias que afecta a un sector de la docencia, no a todo, sobre todo al sector que tiene mucha antigüedad y tiene mucha recarga laboral. Sí. Eso le permite llegar a los mínimos que no son muy altos y sufrieron descuentos muy excesivos a lo que venían descontándole mes a mes. Entonces, bueno, eso fue un punto. Y el otro aspecto fue que apareció un código de descuento que no se utilizaba en nuestro recibo de sueldo y apareciendo en una parte del recibo de sueldo también poco usual, en donde, bueno, ahí sí también afectó a muchos compañeros y compañeras independientemente de la categoría o la antigüedad. Nos hemos encontrado con casos de compañeras, por ejemplo, que cobran el cargo de maestra que no llega a 200.000 pesos, es decir, que está por debajo de la línea de la pobreza y ha visto descuentos de 80.000, 90.000 pesos con este código que, bueno, que tampoco hubo un aviso previo ni se sabía bien a qué venía. Y en horas de medio día el gobierno provincial tuvo que reconocer el error y, bueno, está la promesa de que eso se arreglaría el día de hoy. No son expectantes a eso, pero además todo el enojo que genera, porque estamos hablando de un compañero o compañera, que si eso no se arregla en lo inmediato no va a quedar ni siquiera la primera quincena del mes. Así que, bueno, estamos esperando que eso se arregle lo antes posible y también, bueno, genera mucho enojo que esos errores se den en el marco de la paritaria, porque no estamos en un contexto habitual. Estábamos en plena negociación paritaria, en donde el gobierno provincial respetó la fecha de la reunión que estaba en el acta paritaria al principio de año, y una propuesta. Y al otro día se da esto, bueno, genera mucho enojo y también, sobre todo, mucha preocupación o desesperación por estos compañeros y compañeras, que son muchos dentro de la docencia, que, bueno, que sí, esperemos que esto se arregle en breve, porque si no vamos a estar muy comprometidos para llegar al, no a fin de mes, sino a la primera quincena del mes. Sí, la verdad que es una situación llamativa, digo, no es frecuente que pase esto. Ayer se hablaba de que iba a ser separado del cargo el funcionario a cargo de la liquidación de sueldos, pero, digo, es cuanto menos extraño lo que pasó. Sí, 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 muy sorpresivo, y además esto se junta con el impuesto a las ganancias, que, bueno, quizás nosotros como trabajadores obviamente rechazamos, pero encima que lo liquiden mal, siempre lo liquidan mal a favor de ellos, digamos, nunca hay un error a favor nuestro, digamos, eso también es sorpresivo. Ahora, decías que este último caso de este código que apareció de descuento, ¿afectó a todos los docentes o solamente a algunos? No, no a todos, pero sí a una cantidad muy importante, digamos. En algunos montos no tan elevados, pero en otros compañeros ha llevado hasta incluso la mitad del salario. Y, bueno, y aparece este nuevo código que dice descuentos varios y genera, más allá del, digo, no llegamos ni al enojo, genera desesperación o genera mucho nerviosismo, ver que uno cuenta con su salario para poder afrontar todo el mes o para ver cómo se las arregla para enfrentar todo el mes y que encima suceda esto, la verdad que es muy desesperante. Por eso lo que se vivió ayer en horas de, hasta el mediodía, por lo menos que se empezó a aclarar el panorama y el gobierno se hizo responsable, mucho nerviosismo, mucha desesperación, y además porque, bueno, nosotros también, muchos de los docentes obviamente sostén de familia. Seguro, seguro que sí. Bueno, y en el medio de todo esto, Javier, también hay que discutir la cuestión educativa, pedagógica, en meses, los últimos, en los últimos años, que han sido con muchos cambios, con muchas decisiones apresuradas, a veces por la urgencia, ya sabemos lo que fue la pandemia y demás, digo, pero también algunas medidas que se tomaron en la provincia, como el tema del secundario, esto de que puedan pasar alumnos con ocho, adobando ocho materias, ahora que se quiere revertir, digo, los docentes como que quedaron medio de costado en todo ese debate, ¿no? Y son, en definitiva, los que tienen que estar todo el tiempo en las aulas y definiendo otras cuestiones, ¿no? Sí, sí, así es. Se estuvieron poniendo en marcha muchas reformas. Básicamente, hubo dos que fueron muy conocidas por la comunidad, que es esto de la extensión horaria en el nivel primario, de 40 minutos más por día, y el tema de la no repitencia en el secundario. En relación, digo, y muchas reformas más en otros niveles menores que no afectan a gran parte de la población, digamos, pero fundamentalmente todas las reformas que se han estado implementando desde provincia, incluso tomando algunas de nación, como esto de los 40 minutos de extensión horaria, en el nivel primario fue consultada con los docentes, digamos. Lamentablemente fueron reformas que se impusieron. Y fundamentalmente, digo, si prestamos atención a estas dos reformas que está llevando a cabo la provincia, justo con la nación, en relación a esto de las 40 más en el nivel primario, nuestra posición era básica y elemental. No nos oponemos a que los chicos y las chicas estén más tiempo en la escuela, porque nos parece completamente necesario, pero es el modo en cómo se lo hace. Es decir, flexibilizando y recargar el trabajo del docente, la verdad que hay cosas que después los resultados no son los esperados. Y lo estamos viendo porque hay que recordar siempre que cuando se afecta el salario, las condiciones de trabajo del docente, no solo se está afectando a ese trabajador o trabajadora, sino que se está afectando el modo, las condiciones en cómo se está generando el servicio educativo. Puntualmente esta extensión horaria se hace con un formato de hora extra, básicamente, y se altera el horario organigrama de todas las escuelas para poder hacerlo. Los equipos directivos estuvieron trabajando mucho para poder organizar la escuela a pesar de la precariedad de esta propuesta. Se pudieron poner en marcha, pero lo que ha estado sucediendo en los últimos meses después de esta universalización del servicio en estas condiciones, es que muchos docentes lo terminan, pero no les conviene trabajar con la escuela en la que está, sino el de conemplazo en un cargo en otra escuela. Y bueno, después se genera el problema de cómo cubrís o cómo conseguir reemplazante para esos 40 minutos, viendo lo difícil que es conseguir un reemplazante para cualquier trabajo que vaya solo 40 minutos a trabajar. Así que bueno, las escuelas están sorteando toda esa problemática y se está agravando a medida que van pasando las semanas por esta precariedad en la que fue pensada esta propuesta. Ni que hablar después de lo pedagógico, porque así como lo laboral no aparece vinculado al salario del docente, sino que aparece como son. A nivel pedagógico también aparece como una suerte de sidecar pedagógico que no se integra pedagógicamente al núcleo que el chico trabaja toda la mañana o toda la tarde. Y después a nivel secundario, bueno, nosotros somos conscientes que hay que reformar muchas cosas y que hay muchas cosas que en el sistema educativo hay que mejorar, digamos. Eso me parece que nadie lo niega. Si no es el modo como se hacen las reformas. Y en el nivel secundario se cortó el hilo por lo más fácil, digamos, que es anular la repitencia para incrementar los índices de escolaridad. Nosotros sabemos que hay un nivel de todo secundario y consideramos que hay que trabajar para revertir eso, pero sacando los niveles de exigencia no se mejora. Lo único que se hace es mantener al chico y la educarse. Entonces, bueno, ahí está todo el debate de que este gobierno ha flexibilizado los criterios para la repitencia y ha empezado algunas pruebas para anular la repitencia en todo el sistema a nivel secundario todavía. No se ha establecido. Para este, por ejemplo, para ver la precariedad de estas reformas, en nuestro departamento, esta prueba pilota de anular la repitencia se la otorgó, por ejemplo, en Menado Tuerto, a la escuela 238. La escuela 238 obviamente no lo puede implementar porque no tiene edificio y no tiene disponibilidad espacial ni horaria para poder implementarlo. Entonces, donde se está intentando implementar esta reforma, se lo está haciendo en una escuela en donde se lo había prometido un edificio, ese edificio no se ha hecho, por lo tanto, esta reforma se está haciendo atado con alambre. Obviamente, los equipos directivos y los docentes se están haciendo lo que pueden a pesar del ministerio y no con o por el ministerio. Así que me parece que es una muestra clara de estas reformas que ha estado implementando el gobierno provincial junto con algunas ideas del gobierno nacional y que, bueno, no han mejorado a nuestro entender el servicio educativo. Sin que tengas que dar definiciones o sin necesidad de meterte en alguna cuestión ahí y hablar de algún candidato en particular, digo, pero estamos en tiempos electorales. ¿Escucharon los docentes propuestas sobre educación en general, digo, de los candidatos a gobernador de Santa Fe? Sí, o sea, uno escucha a nuestros compañeros o compañeras decir, bueno, el candidato tal o la candidata tal piensa revertir esto y se menciona, pero me parece que lo que ha jugado un poco más es el tema de visualizar, por lo menos, los problemas más graves que vivimos como trabajadores en general en los candidatos que han estado conduciendo los destinos de la provincia o de la nación. Me parece que eso ha tenido más peso que alguna cuestión específica en lo educativo. Digo, más allá del debate de si votando bien o votando mal podríamos mejorar algo, los problemas estructurales, digo, eso es un aspecto más personal que tiene la Argentina. Pero me parece que lo que ha pensado más, por lo menos lo que hemos escuchado nosotros, nuestros compañeros, es esto de los problemas que vivimos como trabajadores en general en específico educativo. Me parece que eso no explica la emergencia de los problemas de fondo que estamos padeciendo, en donde lamentablemente en tiempo no tenemos chance de uno decir, bueno, habría que mejorar esto en esta área que sería la educativa, por ejemplo. Sino que estamos pensando más cómo frenamos, cómo se frena esta dinámica, por ejemplo, inflacionaria, o cómo hacemos para llegar a fin de medio, o cómo hacemos para, digo, es más general y más primitiva, si se quiere, me parece que han tenido en cuenta los docentes a la hora de votar. Y después, en cuanto a las adopciones, me parece que ha habido una inclinación a responsabilizar de todos los males que hemos estado padeciendo a quienes están gestionando. Me parece que por ese lado va un poco lo que hemos escuchado o lo que me animaría a decir que es como una síntesis de las cosas que hemos escuchado. Como un castigo, un voto castigo hacia la disconformidad. Me parece que va por ese lado y que de algún modo también se vivió en la elección de baños. Y eso de algún modo muestra que los problemas estructurales que viene teniendo la Argentina vienen de vieja data, porque se viene castigando y castigando a quienes están gestionando. Y lamentablemente que se castiga a uno y tampoco es quien lo soluciona. Por lo menos eso es lo que hemos vivido en los últimos años. Así que, bueno, un poco la impresión personal. Está muy bien, Javier. Muy claro. Te agradezco por estos minutos y, bueno, ojalá que todo termine bien ahí con la discusión paritaria y demás, todo lo que está ahí encaminado. Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes por el hecho. Gracias, abrazo. Hasta luego. Ahí estaba Javier Delgado, delegado de la sección Alanza FED. Teníamos ahí como unos pequeños cortecitos, pero se escuchó todo clarito de su palabra. Bueno, esta situación que están afrontando los docentes, tratando de...